Toda aventura llega a su final y el final de la isla se acerca. Esta noche a las diez y media a la sexta emitirá el último programa en el que vamos a poder ver a David Martínez en esa, como decíamos, aventura de supervivencia. El último programa televisivo, porque yo estoy aquí siempre que me llames. Por supuesto, aquí con, ya veis, nuestros super fondos aquí selváticos. Hemos llevado estas sillas por todo el mundo. Sí, sí, habéis visto cómo somos, qué producción tenemos. Pues bien, cuéntanos cómo han sido los últimos impases en la isla, qué es lo que más pensabas que ibas a echar de menos y qué fue realmente lo que echaste de menos al final. Bueno, pues los últimos momentos en la isla eran un poco frustrantes, porque a mí no me gustaba quedarme quieto ni decir, venga ya, voy a esperar a que vengan. No, yo siempre quería seguir haciendo cosas, pero ya no tenía ideas. Me hubiera gustado decir, venga, pues un refugio elevado. Teníamos unos refugios a ras de suelo, lo que desde el punto de vista de supervivencia es un error. Es mucho mejor hacerlo elevado, donde no hay humedad, ni bichos, ni nada. Pero ya no me encontraba con fuerzas ni con tiempo como para acometer eso. También me hubiera gustado pensar, digo, ahora que estamos más o menos bien y estables, una manera de conservar el alimento. Pues hubiera estado bien, pero lo mismo, tampoco tuve tiempo para acometer. Así que al final, pues hacías lo de siempre. O sea, por agua y tal y igual, pero sabiendo que ya te quedaban dos días en la isla, un día en la isla, prácticamente lo que procurabas era no morir haciendo ninguna barbaridad. Y poco a poco fueron cambiando las cosas que echaba de menos. A mí me llamaba mucho la atención ver lo que los demás pedían. Leji, yo creo que a lo largo de estos 28 días, ha recorrido todos los bares de Madrid mentalmente y nos ha dicho, aquí se toman unas patatas de escándalo, aquí hay unos correndos de no sé qué. Había otros que decían, bueno, yo solo pienso en la fresquita y tal y igual. Yo al final solo quería tabaco y un café. Era lo que me transmitía más sensación de civilización y tranquilidad. Y bueno, pues como de que la aventura se había terminado y aquello era fácil. Y también pensaba durante mucho tiempo en betún para las botas, para decir, joder, he sufrido mucho y tal, para que no se me escacharren, pues hay que cuidarlas. Y entonces dije, bueno, en cuanto llegue a la civilización, estas van a ser las cosas que hagan. Y en esos impases finales, cuando ya estás viendo que aquello se acaba, el tiempo pasa más despacio como cuando, porque claro, sabemos que tú has disfrutado de la isla. Quiero decir, hay personas que han sufrido más, hay personas que han sufrido menos. David Martínez, hay que decirlo, es un señor que se fue a la isla a pasárselo bien y a disfrutar de la supervivencia, y lo ha hecho, porque nos ha contado un montonazo de aventuras. Entonces, cuando ya ves que te quedan dos días, un día, las horas empiezan de repente a pasar más despacio, como cuando estás disfrutando de un caramelo mucho y no quieres que se termine. A mí me daba una tristeza horrible. Bueno, las últimas veces que miraba el campamento es que... Es que se me ponen los pelos de punta todavía. O sea, conocéis ese vacío que te da a veces por dentro, no sé, cuando te deja una novia o cuando... Que dices, es que ya esto lo voy a perder y se acabó, esta es la última vez en mi vida. Entonces, eso era una tristeza enorme y un vacío y como una falta de propósito. Es decir, bueno, ya has sobrevivido, ¿ahora qué? Ahora el agua te lo compras en una máquina expendedora, ¿dónde está la gracia de eso? Y las horas pasaban lentas, pero también es verdad que fueron momentos en que el grupo se unió más. Ya lo veréis, hicimos cosas juntos que de verdad molaban y, bueno, fuimos capaces de dejar atrás todos los momentos de mal rollo y decir, estos son nuestros recuerdos y son buenos recuerdos y lo hemos pasado mal, pero vamos a llevarnos esto de la isla. Creo que fue una muestra de madurez y, además, así es como funcionamos las personas. Al final, casi siempre nos acordamos de lo bueno. Y, bueno, pues fueron unos momentos bonitos también. Bueno, no nos cuentes más porque lo vamos a ver en el programa, pero sí quiero que me cuentes qué fue lo que sentiste cuando allá a lo lejos se vio una barquita que venía por vosotros. Me imagino que sería una barquita la que se acercaría por vosotros para desalojaros de la isla. O, bueno, igualmente, a lo mejor hemos visto ya algo, no sé, en fin. ¿Tú qué sentiste cuando viste allí ya la posibilidad de la civilización? ¿Qué te vino a la mente? ¿La familia? ¿Comida? ¿Agua? ¿Dijiste, Dios mío, me voy, ya me voy, no, no me lo puedo creer? Pues tenía preocupación y luego al final ha estado justificada por decir, ¿qué se verá de todo esto que hemos vivido aquí? Bueno, pues no se ha visto la mejor cara de cada uno. Y cada uno hemos jugado un papel en la isla y eso es lo que se ha mostrado. Y no había ningún guión, no quiero referirme a eso, pero es verdad que decía, bueno, ¿y ahora qué voy a volver? ¿Con qué se quedarán? ¿Se quedarán con las ideas que he tenido? ¿O se quedarán con las discusiones? Y eso empezó a preocuparme. Hasta entonces no me había importado nada porque las prioridades eran otras. Claro, es que cuando te sometes a una exposición pública tan manifiesta en la que estás 24 horas al día pudiendo ser filmado, me imagino que tienes que sentirte también un poco desnudo, ¿no? De alguna manera decir, Dios mío, he estado aquí 28 días. Bueno, se te olvidaba pronto que había cámaras y que llevabas un micrófono colgando. Eso al final lo olvidabas, pero sí, es verdad que, bueno, yo creo que casi todo el mundo ha estado comedido en las cosas que ha dicho. Porque sabéis que, bueno, es televisión, son los tiempos que corren y determinadas afirmaciones en un programa y las ponen, pues le pueden buscar a uno un problema enorme. Y aunque se han visto alguna cosa políticamente incorrecta, creo que todo el mundo estuvo bastante calmado en ese sentido y nos aplaudo por ello. Civilizados fuera de la civilización. Eso es. Pero, bueno, había otra preocupación también, que es yo llegué al mundo con mi barba y mi nuevo aspecto delgadísimo y no sabía si mi hijo me reconocería. Era una cosa que quería saber cómo gestionar. Dije, bueno, cuando llegue el momento, ¿qué pasa si yo le abrazo y no es papá? Porque papá no tiene barba y papá pesa mucho más. Y era una cosa a la que le daba vueltas y decía, joli, también el temor a encontrarme con las maletas en la puerta. Que hubieran dicho, mira, paso de ti, te ha sido un mes, me has dejado aquí, he rehecho mi vida. Pero ese... Es que me imagino que el tiempo en la isla debe transcurrir de una manera muy diferente. Esto es como cuando estás esperando para entrar al baño. El que está haciendo pipí dentro, se está desahogando y se le pasa así. Tú que estás fuera haciéndote pipí, estás pensando, Dios mío, quiero entrar, que salga ya de una maldita vez y para ti parece que han pasado tres horas. Me imagino que el tiempo en la civilización allí será totalmente diferente. Y de hecho, cuando salieras, hay una cosa que nos consume muchísimo tiempo y tú además que trabajas en este sector, bien lo sabes, que es el cine, la tele, el móvil, todo lo que es aparatos tecnológicos, te hacen discurrir el tiempo de una manera totalmente diferente. Esto lo vivís ahora, sobre todo en verano, porque muchos nos vais al pueblo, lo sé, como nos hemos ido toda la vida, y estás sin internet, estás sin datos en el móvil, estás a lo mejor que pasas de la tele o la tienes escacharrada porque es más vieja que la tana y de repente te cunde muchísimo más el día y dices, jo, entre que tengo más horas de luz, entre que no tengo aparatos electrónicos y tal, y de repente disfrutas mucho más del día. ¿Cómo fue el regreso a la civilización en ese sentido? A mí me daba un miedo horrible porque dije, ya verás tú, cuando encinda el móvil, lo que no habrá ocurrido. Así que encendí el móvil y empezaron a llegar mensajes. WhatsApp ahí petao. Pero claro, llegaron tantos que se me acabó la batería del móvil. Y volviste a la isla. Y después tenía que tomar un avión y demás, así que, bueno, hasta que llegué a España no supe en realidad las cosas que pasaban. Después todo el mundo venía diciéndose yo voy a volver a ver Náufrago, yo quería ver La Tortuga Roja, la película esta de Ghibli, de un náufrago en una isla. Es súper recomendable. Por cierto, la tenéis en un especial que hicimos de las cinco pelis de animación recientes que tenéis que ver. Es que además es súper autobiográfica porque como la chica se parece mogollón a Pipi, a la mujer, pues... Pero al final, luego no haces tantas cosas. A mí casi todo me asustaba. Yo salí a la calle, veía tanta gente y decía mira, me voy a volver a casa que tengo que estar solo un ratito porque esto es imposible. Dos preguntas. Dije, hubo un momento en que dije voy a ir al gimnasio porque oye, vengo en forma, vengo delgado, no sé qué, no voy a perder esto. Aterrice ayer, así me entrasueño y puedo ajustar. Abrí la puerta, escuché la música sonando alta, cerré la puerta y me volví a casa. Dije, hoy no puedo. Y de ahí vienen mis dos preguntas. La primera, ¿qué fue lo que viste y lo que sentiste cuando te viste por primera vez en un espejo después de 28 días sin mirarte en un espejo? Y la segunda, dijiste, yo de esto ahora, ¿cómo me recupero? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues yo me vi en el espejo la cara y dije vamos, pues no está tan mal. La verdad es que, joder, me he conservado bien para haber pasado 28 días sin mirarte. Y cuando me quité la camiseta dije, madre mía, ¿dónde estoy? Es como si no solo me viese más delgado, sino que me viese más pequeño, más estrecho, más bajito. Era una sensación. No he menguado en 28 días en la isla, pero sí que me dio la impresión decir, joder, qué poca cosa soy, qué es mi riao. Y entonces, pues sí, era una imagen triste. Era la peor versión de uno mismo. Bueno, ¿qué hice para recuperarme? Bueno, pues el decir, con todo lo que ha adelgazado, aquí no hay límites. ¿Cómo fue la primera comida? La primera comida, yo creo que se verá en el programa, fue una comida especial que tuvimos que hacer con mucho cuidado para no destruirnos el estómago. Nos advirtieron. Cuidado al volver con lo que se come, especialmente con lo que se bebe, porque, claro, también existía, no en mi caso, que soy abstemio, pero existía la tentación de beberse todo lo que no nos habíamos bebido en 28 días y no nos advirtieron que poquito a poco. Y bueno, yo no tuve problemas digestivos ni nada. Tuve problemas con el sueño. Dormir con una cama se llevaba muy mal. Era muy raro. Te pasó como al conde de Montecristo, que se acostumbró el hombre a dormir en el frío suelo y no podía dormir en una cama. Tal cual. Pero es que tumbarte en el colchón no estaba mal. Ahora, taparte con la sábana era rarísimo, era agobiante. Decías, he estado 28 días sin taparme con nada y ahora esto me sienta mal. ¿Crees que todo el programa, el paso por el programa, te ha hecho sentirte más humano en el sentido estricto? Quiere decir, más animal, más salvaje, más apegado a la naturaleza. Sobre todo, me ha enseñado a respetarla y quererla más. A sentirme más débil también. Porque aquí, en mi día a día, yo pienso, bueno, pues, ahora me dejan en medio del Amazonas y, claro, estás alimentado, estás limpio, estás descansado, pues te sientes muy fuerte. Pero la naturaleza de verdad es la que juega en las mismas condiciones que tú y es cuando estás débil y estás hambriento y tal cuando hay que juzgarla. Y, bueno, me dejó con ganas de más. Otra cosa que quiero decir es que cuando volví, puse la televisión y vi que en Discovery Channel en Norteamérica había un nuevo reality en que soltaban a dos personas solos, juntos, en una barca en medio del mar. Tenían que aguantar una semana. Bueno, solo había agua a su alrededor. Y volví a encontrarme con mis compañeros y le dije a Cuco, ¿te vendrías conmigo a un nuevo reality que hay que sueltan a dos tíos en el mar? Y, además, él me dijo que sí. Ah, mira, qué bonito. Sí, también esa es otra parte que descubres. Es decir, esto me gusta y repetiría y lo haría más y me gustaría compartirlo, además. Yo estoy también intentando convencer a mi mujer de que se apunte a la edición femenina a ver si iba con Raquel. Sí, sí. Yo con Pipi al fin del mundo, pero soy una cagona. Y, jolín, creo que es una cosa que mola donde mucha gente aprendería muchas cosas y donde, sobre todo, te das cuenta de lo relativo que es que tu móvil sea bueno o sea una castaña. Que tu coche sea bueno o sea una castaña. Lo importante es lo importante y es un vaso de agua y la foto de tu familia que son las cosas que perduran una y la otra te va a permitir vivir. Así que, lo otro son tonterías. Y dicho esto, ahora que ya has vivido toda esta experiencia, quiero que me digas ¿cuál es el mayor adelanto del ser humano? Dices, mira, ¡ole! En mi caso, por el que inventó las compresas. Porque ole, las de alas. Cuidado. Pues en tu caso, ¿qué? O los pañales. Dios mío, ¿quién inventó los pañales? Una maravilla. ¿Tú sabes lo que era mi madre limpiando los trapos con cuatro niñas? No, eso es un horror. Los pañales. Esto es de quita y pon. En tu caso, que eres un hombre y no tienes estas... Las consolas, claramente. Uy, no, no lo sé. Como os digo, con casi todo pues lo sobrellevas. Que duermes en el suelo en vez de una cama lo sobrellevas. Claro, el grifo es... El agua potable ahí que abres el grifito y te sale... Abrir el grifo y no tener que andar nada para conseguir agua es... Bueno, pues las cañerías, los romanos, chicos. Los romanos fueron. Bueno, ¿y qué más me puedes contar? Que llegaste a la civilización y cómo es la sensación, porque esta también es buena, de verte por primera vez en televisión. ¿Te sentías identificado o decías, Dios mío? Pues mirad... Parece que otro. En el primer programa no pude verlo porque estaba en Estados Unidos siguiendo la presentación mundial de Destiny y mi preocupación era ser digno. Dije, yo no me preocupaba salir más heroico ni menos heroico y tal, pero me gustaría ser digno, que el programa reflejase más o menos mi forma de ser y tal. Creo que durante los cinco primeros programas fueron muy dignos, el sexto programa lo vi y para serte sincero, no dormí aquella noche y lo pasé muy mal porque me pareció un programa centrado en la discusión, en el amarillismo, donde yo tenía mucho protagonismo que no me hubiera gustado tener, donde era todo competición y bla, 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 y gente hablando y dije, esto ni es supervivencia ni es nada, esto hemos convertido la isla, al principio era igual que la isla ediciones extranjeras, luego la isla se convirtió en supervivientes, luego la isla se convirtió en Sálvame Deluxe y en estos últimos programas pues se ha perdido un poco la fuerza del programa. De hecho, se puede ver que el programa sexto y séptimo, esta noche veremos el octavo, incluso tuvieron un bajón de audiencia, así que, bueno, esa parte es la que no me gustaba y lo que me preocupaba, pues que me preocupaba, yo quería ver a 14 tíos sobreviviendo porque yo sé cómo es Rafa, yo sé cómo es Fernando, yo sé cómo es David y sé que por encima de todo eran tíos que aportaban al grupo y que tenían preocupaciones y eso es lo que me hubiera gustado ver. Así que cada vez que veo un programa, me preocupo de ojalá no se hayan centrado en gritos y discusiones y cosas artificiales que ocupaban muy poca parte del día y se centran en enseñar, oye, es que este tío se estaba jugando el pellejo subiéndose a un cocotero a cuatro metros de altura para conseguir comer ese día. Vale, pues nada, última pregunta. ya nos has dicho que en una nueva aventura te embarcarías que es esa de ese tipo, te embarcarías en nuevos proyectos televisivos que no estuvieran tan centrados en la supervivencia o no, lo que te ha gustado es a lo que ibas, lo has vivido, vivirías algo diferente pero de la misma técnica. Aventura, supervivencia y demás, sí. No te vamos a ver en... Videojuegos también, crónica social, desde luego no, quizá un madrileño por el... Madrileño por Japón, pues tampoco estaría mal, pero bueno, yo sé que no soy un animal televisivo ni fotogénico ni expreso, así que de momento vamos a dejar que descanse. Y como no se expresa y como no es televisivo, pues ha estado 28 días en una isla y hemos estado haciendo un programa semanal con él charlando sobre todo lo que ha hecho, pero como este hombre es así, pues nada, en fin, pues muchísimas gracias a David por todos estos consejos y todas estas cosas que nos ha ido contando, esperamos que os sean de utilidad y que nunca os veáis en la tesitura de estar en una isla desierta y tener que salir de ella porque la cosa está fastidiada si no vienen luego a rescatarte y nos vemos en futuras ediciones de programas que vayamos haciendo para comentar este último que vais a poder ver esta noche a las 10 y media de la sexta. Nos vemos.